¡Qué lindos son los colores! ¡Me gusta verlos cambiar! ¡Qué lindos son los colores! ¡Que vamos a adivinar! ¡Hay muchas cosas que observar! ¡Puedo ver los colores en cualquier lugar! ¡Qué lindos son los colores! ¡Vamos a jugar! ¡Amarillo, azul, rojo! ¡Amarillo, azul y rojo! ¡Amarillo, azul y rojo! ¡Amarillo, azul y rojo! ¡Ajá, ajá! ¡Qué lindos son los colores! ¡Me gusta verlos cambiar! ¡Qué lindos son los colores! ¡Que vamos a adivinar! ¡Hay muchas cosas que observar! ¡Puedo ver los colores en cualquier lugar! ¡Qué lindos son los colores! ¡Vamos a jugar! ¡Verde! ¡Violeta! ¡Anaranjado! ¡Verde, violeta, anaranjado! ¡Verde, violeta, anaranjado! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Qué lindos son los colores! ¡Me gusta verlos cambiar! ¡Qué lindos son los colores! ¡Que vamos a adivinar! ¡Hay muchas cosas que observar! ¡Puedo ver los colores en cualquier lugar! ¡Qué lindos son los colores! ¡Vamos a jugar! ¡Qué lindos son los colores! ¡Qué lindos son los colores! ¡Me gusta verlos! ¡Qué lindos son los colores! ¡Que vamos a adivinar! ¡Hay muchas cosas que observar! ¡Puedo ver los colores en cualquier lugar! ¡Qué lindos son los colores! ¡Vamos a jugar! ¡Rosado! ¡Rosado, marrón, cian! ¡Rosado, marrón, cian! ¡Rosado, marrón, cian! ¡Qué lindos son los colores! ¡Qué lindos son los colores! ¡Me gusta verlos cambiar! ¡Qué lindos son los colores! ¡Que vamos a adivinar! ¡Hay muchas cosas que observar! ¡Puedo ver los colores en cualquier lugar! ¡Qué lindos son los colores! ¡Qué lindos, qué lindos! ¡Ajá, ajá! ¡Gracias! ¡Isto es psicólo nous y estábile en un lugar! ¡Gracias! ¡Gracias!